New Generation, Obama Refinos. Brucho, y que le gusta andar cartucho. Si, no por tu bloqueo y a tu coro le doy piso, bros. Y le pasamos el cerrucho. Ripeamos 20 libras y nadie se dio cuenta. Nadie vio, 0880. No sé cuánto me busco porque yo no saco cuenta. La pitola y los chalecos y los riffs de 50, bros. Cuidando el barrio, con el MP40. Te saco del estadio, te demoto del 90. Te suelto dos pepasos de adentro de la camioneta. Me desmonto y te doy 30. Estamos en la junta de cuentas, bros. Te di, te cuenta. Son 32 cajillos. Guantilla y careta y a correr pa'l capotillo Cruzamos por tu bloque y te bajamos el martillo Porque suenan millonario pero no tienen bolsillo, bro Te pongo a rechinar como un canguro Lo que me di en la espalda le doy un tiro en el culo Se van con su plomazo en la batata y en el mulo Y que lo muevan duro porque si no lo estrangulo, bro Yo tengo un par de panas que son truchos Y que le gustan dar cartuchos Frenos por tu bloque y a tu coro le doy piso, bro Y le pasamos el cerrucho Yo tengo un par de panas que son truchos Y que le gustan dar cartuchos Frenos por tu bloque y a tu coro le doy piso, bro Y no me importa si son truchos Tengo un par de panas que son truchos, vi Cuando los tigres me escuchan les da pa' delinquir Todo el mundazo sabe que fumo por Rosy Wee Que soy un borracho y que me doy por la nariz en mi Pon el instrumental, que baje con piripa Hace la verdadera psicopata Ellos dicen que son antes, pero no corren a nada Le doy caja de galletas y punta de tabaná Ando desacatado con un manu Tres y cuenta y siete y te lo voy a vaciar enterito Desde que te empaquete Te quedas vivo, te remato con el maquete Yo no soy paquetero, soy el que tiene los paquetes Haciendo billetes y a la vez dando problemas Le tienen alto esa regua de mamá yema Nosotros estamos por un lado del sistema Los barrios talentos desde redes Soy más popular que Radio Gemma Yo tengo un par de panas que son truchos Chile DJ Frenos por tu bloque y a tu coro le doy piso bro Y le pasamos el serrucho Yo tengo un par de panas que son truchos Y que le gustan da cartucho Frenos por tu bloque y a tu coro le doy piso bro Y no me importa si son truchos Ay, dale pa' llamas niggas Yo soy el quinquillero neto Ultra mega music La gente fuerte Con el psicópata Piripa Que lo que tú dices psicópata Por casita Cristo Rey En mí Que lo que tú dices psicópata 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 Gracias por ver el video